La gente normal yo creo que no es capaz de sacarse ni una hora para ir al gimnasio. Javier, ¿cómo gestionas tantas actividades a la vez? Bueno, lo más importante es tener equipos, ¿no? Tener un buen equipo, rodearte de un equipo potente, de equipos que puedan, sean capaces de desarrollar en distintas actividades y profesionales, es muy importante. Al final, como muchas veces digo, si quieres ir rápido ves solo y si quieres ir lejos ves acompañado, ¿no? Entonces equipo es fundamental. Luego, por supuesto, delegar. Delegar en los equipos, confiar en ellos, darles el espacio de trabajo para que tomen decisiones a veces acertadas, a veces menos. Es muy importante. Y, por supuesto, para poder gestionar equipos y poder delegar tienes que gestionarte tú mismo. El tener una buena gestión del tiempo, el tener hábitos de alto impacto en los cuales te hacen poder organizarte mejor, poder pensar mejor, más rápido, más claro, es muy importante. Por ejemplo, para mí hábitos de alto impacto, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Tengo, dedico hora, hora y media, dos horas para mí. Tomo mis, no sé, agua con limón, jengibre y chía. Luego hago meditación, hago ejercicio, procuro escribir las reflexiones del día del día anterior o lo que voy a hacer al día siguiente, planificarme. Eso es muy importante. Y luego también una buena planificación del tiempo de tener de las horas. Las horas más productivas son las primeras horas del día. Por lo tanto, esas horas, dedicarlas bien a planificar para que el resto del día vaya mejor y esté más planificado. ¿Y toda esta disciplina siempre ha venido? ¿Desde siempre lo has tenido o lo has desarrollado a lo largo de los años? No, que va, que va. Ojalá. ¿Cuál es el derecho? Nosotros. En cuanto. ¿O Kind.